El mundo está lleno de personas maravillosas. Este podría ser tu cuñado, tu madre, tu hermano o tu hija. Son estas las personas que deberían ocupar las portadas de periódicos e informativos. Porque esto es lo que hace que la sociedad sea mejor, la buena gente. Para que sepan lo importantes que son, les hemos hecho un pequeño regalo que significa mucho. Significa que miran por el bien común, dedican su tiempo, superan los obstáculos y siempre están ahí. Super Gómez, Super Martínez, Super Romero o Super García. Somos super.org, el poder de la ciudadanía.